¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo especial. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de Naruto 2 Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections. Ya sabéis que en el canal hemos subido alguna vez algún juego de Naruto. No descargo, no descarto subir algunos Naruto como los Ultimate Ninja Storms. Y quería enseñaros este tráiler que ya ha salido hace días. Me gusta comentar esto en el tiempo. Hay cosas que no me gusta hacerlas completamente rápidas y esta es una de ellas. Naruto 2 Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections, un videojuego que vamos a traer en el canal. Me he visto un poquito la serie de Naruto. No estoy verde como en aquel vídeo. No sé si os acordáis que la liamos bastante. Ha quedado en una anécdota, por supuesto. Y ahora os quiero mostrar, os voy a quitar un poquito el volumen. Este fantástico tráiler del nuevo videojuego de Naruto que a mí me ha llamado bastante la atención. Por el 20 aniversario van a lanzar un videojuego de Naruto que se llama Ninja Storm Connections. Que se ve que junta los 4 Naruto en uno con 130 personajes, con un montón de cosas. Y la verdad es que tiene bastantes cositas añadidas nuevas. Y quiero darle una oportunidad a este videojuego de Naruto. Probablemente lo juguemos en directo. Ahí nos están presentando al personaje Delta, que es un personaje que pega bastante. Creo que va a ser un juego de pelea directamente. No lo sé, no sé si va a ser directamente pelea. Va a haber un poquito de historia. Pero al parecer lo que enseñan es solamente pelea. Entonces, pues bueno, tenemos ahí a Boro. Tenemos ahí al hijo de Naruto. Si lo he dicho bien, los escenarios y todo son espectaculares. Son brutales. Es algo realmente increíble. Y que a mí me llama bastante, bastante la atención. Tenemos ahí a Koshi Koshin. Como estáis viendo, que es algo, como ya os digo, tremendamente espectacular. No me esperaba que este videojuego se fuese a ver tan bien. Y que este videojuego fuese a traer las cosas que he ido viendo con los trailers y demás. Por tanto, este videojuego yo recomiendo su compra. Ya no porque sea de Bandai. Y recomiendo traerlo al canal porque va a ser un videojuego que lo vamos a vivir bien. Lo vamos a vivir bien, creo yo. Y vamos a disfrutar bastante con este videojuego. Naruto, tu Boruto, Ultimate Ninja Storm Connections. Tenemos ahí un plantel de 130 ninjas jugables. 130 ninjas jugables son muchos realmente. Entonces, bueno, pues una cosita más añadida. Tenemos también disponible la fecha que será el 17 del 11 de 2023. El 17 de noviembre de 2023, si no recuerdo mal. Lo tenemos ahí para PS5, para PS4, para Nintendo Switch, para Xbox Series X y S, para Xbox One y por supuesto para Steam. Un juego hecho por CyberConnect2, sello Bandai Nanko, 20 aniversario de Naruto. Algo tremendamente increíble. Tenemos la edición estándar de este videojuego, con las carátulas, como estáis viendo, muy bonitas. Tres ropas exclusivas. Naruto, 20 aniversario. Naruto, batalla final. Y Shashuke, 20 aniversario, con la pre-order. Si reserváis el juego. Esta es la edición estándar. Luego supongo que nos vamos a la edición digital. Ediciones digitales. La Deluxe Edition trae el juego en forma digital. El bonus de Kakashi Muskless. Tenemos un Season Pass de 5 personajes que van a sacar. Tenemos un Season Pass bonus, una ropa de Naruto, Great Ninja War and de bonus. Luego tenemos la Standard Edition que trae el juego. Y la Ultimate Edition que trae el costume, la ropa de Kakashi Muskless. Ultimate Edition bonus, 5 ropas, 2 accesorios. El Season Pass de bonus que trae, digásemos, el Naruto costume, la ropa de Naruto, Great Ninja War and... Y el Season Pass que trae, además, también 5 jugadores jugables. Y además, tenéis también el bonus de la edición física de la pre-order de las 3 ropas exclusivas. Y supongo que ahora lanzarán la Collector's Edition, ¿vale? La Collector's Edition trae las 3 ropas, como hemos comentado. Trae un Steelbook, que es como una caja del videojuego metálica. Una Collector's Box, que es como nosotros tenemos en el FighterZ. Creo que no se ve en el vídeo, pero en el FighterZ tenemos como una caja bastante épica. 2 Figuren, Naruto and Susuke Exclusive Figuren Set del 20 aniversario. Dos figuras de Naruto y de Susuke. Luego tenemos un InPlay Special Reversible, que no sé lo que es. Y, por supuesto, el juego. No nos vamos a olvidar del juego en esta ocasión. Ediciones bastante atractivas, bastante buenas. Y luego tenemos... Ojo, cuidado, porque CyberConnect2 quiere que te dejes todo el dinero. Que te dejes todo el dinero. Con la Premium Collector's Edition, ¿vale? Ojo en inglés. Premium Collector's Edition, ¿vale? Si no os gusta, os aguantáis. Tenemos, por una parte, el Season Pass Bonus con la Custom de Naruto Great Ninja World End. Tenemos el Season Pass con 5 Playable Characters, con 5 jugadores jugables. Tenemos Custom Coction Moxless, que es la ropa de Kakashi. Luego tenemos Ultimate Edition Bonus, 5 ropas, 2 accesorios. El Special Reversible Inlay, que no sé lo que es. El juego, por supuesto. El Collector's Box, que supongo que es la caja de la cual hemos hablado. Tenemos también un Exclusive Scroll, ¿vale? Art by Studio Pirate, Certificate of Authenticity Included, ¿vale? Que supongo que es el Certificado de Autenticidad. Es un scroll, como un pergamino. Supongo que será el pergamino de los ninjas, de las habilidades estas que suelen hacer, ¿vale? 2 Figurines, Naruto and Sasuke, Sclusive Figure and Shed, ¿vale? Shed, caca no, Zed, ¿vale? Y luego tenemos 6 Collectibles Cards, ¿vale? Que supongo que son 6 cartas, donde pone, donde está Mitsuki, donde está Naruto, donde está Sakura, donde está Sasuke, donde está Borto. Y la otra, pues no la llevo a leer. Y luego tenemos el Steelbook, que es la caja, digásemos, de metal de este videojuego. También podemos conseguir 3 Exclusive Customs, Naruto TV Anime 20 Anniversary Customs, que es la ropa de Naruto del 20 aniversario. Naruto The Final Battle, ¿vale? Sasuke de Anime 20 Anniversary Customs, Y Plus Pre-Aldurbanus. Reservando esto, ¿vale? Generalmente, si lo hacéis en una página como yo, Extra Life, que suele tener estas ediciones y las sueles tener disponibles, pues ya con esto ya te comes un bizcocho, ¿no? Pero habrá que ver, pues bueno, pues cómo transcurre todo esto y habrá que ver dónde reserváis. Siempre en tiendas oficiales, ya sea un game, ya sea Extra Life, yo en Extra Life compro mucho. Y dicho esto, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Me gustaría daros un apunte de última hora y es el siguiente. Tenéis mi canal secundario en la descripción. Lo estamos petando, casi 300 suscriptores este mes. Noticias de videojuegos. Hemos empezado un gameplay del Red Dead Redemption en el canal secundario. Acabamos de empezar el primer episodio, con lo cual, genial. Se va a grabar de lunes a viernes. Aproximadamente a las 4 de la tarde se va a lanzar el episodio. Lo vais a ver, no es el primer juego. Continuaremos con el Spiderman. Redes sociales en la descripción. Instant Gaming para comprar juegos más baratos, si queréis. Y me lo he pasado muy bien. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que le deis a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.